Un grupo de defraudados de la Sociedad Financiera Popular, FICREA, presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República en contra de los directivos de ese organismo. La denuncia es contra el socio mayoritario del organismo financiero Rafael Antonio Olvera Mezcua, el socio minoritario Carlos Guillermo Pérez Grobas y el director general de FICREA, Sergio Ortiz Valencia. La denuncia también incluye a los miembros del Consejo Directivo, Javier de Jesús Calderón, Héctor Eduardo Oseguera Aguirre, Alejandro González Camacho y Columba Paniagua Martínez. Al respecto, Jorge Eduardo Jiménez, uno de los ahorradores defraudados, explicó que la denuncia de hechos es para que la PGR investigue la posible comisión de delitos federales relacionados con el fraude en contra de los ahorradores. Nosotros estamos denunciando a los accionistas principales de FICREA y a los más altos directivos personal del Consejo de Administración, integrantes del Consejo de Administración, por hechos que ocasionaron daño al patrimonio de los ahorradores. El afectado explicó que hasta el momento hay 6.800 personas que fueron defraudadas por FICREA por un monto superior a los 6.000 millones de pesos. Jiménez dijo que por el momento la denuncia de hechos está firmada solo por 24 afectados, pero se espera que otros se sumen en los próximos días. Por último, Jorge Eduardo Jiménez informó que buscarán reunirse con legisladores federales a fin de pedirles que cambien la ley para que el monto asegurado de los ahorradores se incremente. El seguro de protección que se ofrece en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que bueno, se ha hablado por parte de varios legisladores que es importante o sería pertinente hacer un ajuste a este seguro. Actualmente el seguro es de 25.000 UDIs, que en pesos vienen siendo unos 130.000 pesos. Se ha hablado de incrementos, se ha hablado de 300.000 pesos el monto, hasta millón, millón y medio. Entonces, ojalá y se pueda llegar a este ajuste. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.